Con nuestras mentes, oh Señor, queremos dar honor. En Santo Espíritu de amor, verdad impartemos, que al buscar tu voluntad, en tu palabra estar podamos escuchar. Oh Dios, tu clara y dulce voz. Con nuestros cuerpos, oh Señor, queremos dar honor. Un templo somos para ti, no siempre anhelas vivir. Nos entregamos, aunque aquel en una cruz murió. Nos consagramos a servir a nuestro Creador. Con nuestro corazón, Señor, queremos dar honor. Con nuestro corazón, Señor, queremos dar honor. Un templo somos para ti, no siempre anhelas vivir. Un templo somos para ti, no siempre anhelas vivir. Un templo somos para ti, no siempre anhelas vivir. Un templo somos para ti, no siempre anhelas vivir. Gracias.